¿Qué es la demo de la presentación? ¿De acuerdo? A efectos de que vosotros os lleváis una idea, sea un poquito más llevadero y ya sé que es caminar en el alambre porque hacer una demo real a veces es un poco delicado pero creo que merecerá la pena. Bien, en un principio todos tenemos los mismos problemas generalmente cuando damos clase y un poco aquí es la descripción de qué es lo que nos pasa en el aula cuando nosotros entramos. Esto da igual que sea primaria, da igual que sea secundaria. En un principio la primaria es espectacular. Utilizar este producto, digamos esta aplicación, nos corta un poquito la funcionalidad, hace que la clase vaya más lenta, que los alumnos aprendan menos, o sea que realmente creo que merece la pena. ¿Qué es lo habitual cuando utilizamos el aula de informática en un cole tradicional? Pues lo normal, si estamos en infantil, generalmente lo que se hace es que se trabaja con un USB, correcto, por cada alumno, donde los alumnos tienen los trabajos. Si utilizamos el modelo de aula esto no hace falta porque ya tenemos los trabajos en el servidor y no habría ningún problema, pero lo primero que hace es cuando entran los alumnos, cada uno empieza a arrancar de manera indiscriminada, unos arrancan, unos dan intro, otros pulsan las teclas y al final no sabes muy bien ni si las máquinas las han arrancado, unos sí, otros no, unos han iniciado la sesión, otros no han iniciado la sesión. Bueno, el caso es que te pasas diez minutos hasta que la gente la tiene sentadita con la sesión iniciada y más o menos en un punto neutro donde puedes empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Reparten los USBs, lo pinchan, lo detectan, lo abren, bien, correcto. Si por alguna de aquellas tienes que pasar un documento a los chavales ya ni, vamos, la locura, la locura. Si tienen que trabajar con un documento que tú tienes previo, que quieres que rellenen pues acentos, que hagan cualquier cosa, imposible, ¿vale? Bien, eso es lo habitual. Con esta herramienta lo podremos solucionar. Otra de las cosas bastante normales es en secundaria, si tienes el aula, digamos, en filas, ¿de acuerdo? Pues muy bien no sabes qué pasa con el aula. Generalmente lo que haces es coges, vas por toda el aula de vez en cuando, viendo un poquito las pantallas, a ver si están siguiendo las explicaciones, si están haciendo lo que tienen que hacer, si no están accediendo a internet donde no toca, si no se han traído un USB con un juego portable y están jugando al juego. Entonces, normalmente al final estás paseando por el aula para ver qué es lo que hacen los alumnos y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Con eso pierdes bastante tiempo. Normalmente sueles pillar a bastante personal. No os digo ya en FP, es todavía peor. Una opción es coges, te pones al final del aula y así ves todos los monitores. O pones el aula en U. No es muy habitual en secundaria, en primaria sí, pero en secundaria no es muy habitual. Pero sí que es verdad que tienes que tener una predisposición para vigilar a los alumnos, cosa que es bastante triste. Cuando un alumno estás atendiéndolo o estás ayudándolo con el ratón, no sabes nada de lo que pasa en las demás máquinas. Si estás vigilando a un alumno por ver si está haciendo lo que debe hacer, pues si quieres ver a otra persona tienes que desplazarte y decir un momentino, ahora vengo. Y pierdes un montón de tiempo en desplazamientos. Bueno, cosas que te permite la aplicación, pues por ejemplo, que un alumno haga una demostración, que eso es muy útil. Un alumno que sabe bastante, que muestre sus habilidades a los demás alumnos, es muy motivador, enriquece mucho. Ves tú cómo lo hacen ellos y los demás alumnos, parece mentira, pero cuando lo hace un semejante es como que aprenden más. Misterios, ¿no? Tú haces lo mismo y lo hace un alumno. Y en los alumnos hay veces que lo entienden perfectamente y tú, pero si yo he hecho lo mismo. No, pero es que lo ha dicho de otra manera, porque utiliza realmente su lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las cuestiones muy habituales es, cuando termina la clase, ¿qué haces con el aula? Le dices a todos los alumnos, apagadolos y ya no queda nadie en el aula. Eso no es así. Apagadolos es lo máximo que podemos hacer. Bueno, normalmente vamos máquina por máquina, apretando el botón para apagar, tal, 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 un rollo. Con esto lo podemos hacer. Bueno, bien, total, hay muchas utilidades que te proporciona esta herramienta y otras herramientas, digamos, que puedes asociar al Epoptes, que están ya dentro de Jures, que te permiten, digamos, el trabajo habitual dentro del aula de informática. Y por eso creo que es una de las aplicaciones sencilla, porque hay aplicaciones de pago mucho más complejas, mucho más virgueras y demás. Sencilla, pero la verdad que es muy gratificante utilizarla porque te permite hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Voy a dejar de utilizar el micro de mano. Me sentaré y intentaré ir explicándoos la aplicación conforme la utilizo. Y en qué casos merece la pena utilizarlo y en qué casos no. ¿Correcto? Bien. Y que vaya todo, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vale. La herramienta, no la había comentado todavía, es el Epoptes, es una palabra griega, porque se hizo allí, significa supervisor, ¿vale? Permite monitorizar, controlar los alumnos, mantener el aula, bueno, permite un montón de cosas que esto realmente ya lo leéis y os hacéis cargo. Un poco lo que hemos visto. Ventajas, evidentemente, si la tenemos en Jurex y la distribuimos es porque es GPL, básicamente, ¿vale? Y esto que nos permite hacer modificaciones. ¿Qué modificaciones hemos hecho? Pues modificaciones desde corrección de errores de la aplicación y hemos enviado los parches, digamos, a los desarrolladores de verdad de la aplicación, cosa que nos han agradecido, les hemos hecho propuestas, cosa que nos han agradecido, unas nos han hecho caso, otras no. Y otra de las cuestiones es que, sobre todo, nos ha permitido, al tener el código fuente, digamos, adaptarla a nuestro modelo de centro, que es mucho más complejo que el suyo. El suyo va muy bien, porque hace cuatro cosas, pero las hace bien. El nuestro hace un montón de cosas bastante bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que el hecho de haber escogido esta aplicación y que sea GPL es fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Vamos a ver cómo se lanza la aplicación, dónde está y por qué de las cosas. ¿Por qué nos solicita un password y demás? ¿De acuerdo? Muy bien. Me voy a pasar. Aquí tengo una máquina virtual en funcionamiento. ¿De acuerdo? Lo mismo que ha explicado Julio antes. ¿Os acordáis que ha comentado que hasta incluso teniendo Windows podíais lanzar Linux, Gurex, creando una máquina virtual en vuestro Windows y tal? Pues yo básicamente estoy haciendo lo mismo, pero un Gurex dentro de un Gurex. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto, aunque os lo creéis, es un servidor de aula de Gurex. Virtualizado, pero es un servidor de aula. Como podéis ver aquí, he iniciado la sesión como profesor, como profe 10. Tengo creados 20, 30 profesores y 20, 30 alumnos para poder hacer aquí la demostración. Y la aplicación la tenemos aquí, en aplicaciones, administración de Gurex y Epoptes Control de Aula. Bien. Ahora nos pide un usuario y una contraseña. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos pide un usuario y una contraseña? Bien. El control de aula nos permite, digamos, ver lo que están haciendo otras personas, otros alumnos. ¿De acuerdo? Si por alguna de aquellas nos dejáramos el escritorio en marcha y un alumno lo pusiera en funcionamiento, podría haber lo que hacen otros alumnos. ¿Correcto? Y por eso lo que hacemos es, cuando lanzamos la aplicación, volvemos a pedir un usuario y una contraseña de verdad de profesor para que realmente sea… Ahora, si ya te dejas el Epoptes en funcionamiento, ya, entonces, ya, mira, no podemos hacer nada. ¿Vale? Pero el lanzamiento del Epoptes sí que está limitado a que sea un profesor el que lo lanza. Aquí voy a utilizar Profe10. Profe10 y la contraseña es Profe10. Y 10. ¿Vale? Correcto. Le doy a de acuerdo y a funcionar. Estupendo. Aquí que vemos, básicamente, en un principio… A ver, lo vamos a hacer aquí. Aquí, quizás, podría abrir la presentación en la máquina virtual. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que es la pantalla de inicio. Pues las zonas que tenemos, veréis aquí la barra de menús, los grupos y voy a ver cómo funciona esto. Nos metemos aquí y ya lo tenemos. Aquí tenemos la barra de menús, lo típico, los speed buttons o los de acceso rápido, donde tenemos las opciones, las más habituales, para lanzarlas directamente, sin ir al menú y demás. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los grupos detectados. Bien, tenemos clientes de TechTouch. Aquí no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque no hay nadie dentro del aula en estos momentos. ¿Correcto? Si no hay nadie, no me va a aparecer nadie. Y no tengo nada más. Muy bien. Lo que voy a hacer es voy a coger y voy a arrancar un cliente de aula. Arranco un cliente de aula. Le tardará. Costará un poquito. ¿De acuerdo? Porque es una máquina virtual. Dentro de una máquina virtual, bueno, es un poco lento, pero lo hará bien. ¿Vale? Y voy a arrancar también, ya que estamos y así no pierdo tanto tiempo, voy a arrancar. Aquí veis que hay un Windows 7 profesional. ¿Vale? Supuestamente esto es, imaginad, es un cliente ligero dentro del aula o incluso es un alumno que me ha venido con un portátil y lo ha conectado dentro del aula y este alumno tiene un Windows. Porque no tiene Jurex, pero él quiere trabajar con su portátil porque dice que va mejor, por no sé cuántos, porque lo utiliza en otras cosas. En otras, bien, no hay ningún problema. Jurex le permite, digamos, que arranque ese portátil en modo cliente ligero. Simplemente lo que tiene que apretar es la tecla de función adecuada para que su portátil arranque desde red y cuando arranque desde red le pondrá en marcha el cliente ligero y entonces podrá acceder con su usuario y con su contraseña y trabajar de manera habitual. Un profesor exactamente lo mismo. Un profesor, si tienes modelo de centro y te vas a una roseta del centro y tienes el cliente, llegas con tu portátil al aula, lo conectas, arrancas desde la red y ya puedes trabajar con Jurex. Aunque tú tengas Windows en tu equipo. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que vais a ver aquí. Yo, esta máquina tiene Windows, ¿de acuerdo? Le doy. Y le digo, le he pulsado la tecla para que me arranque desde la tarjeta de red. Esto todos los portátiles lo soportan. ¿Vale? Y entonces lo podemos hacer exactamente igual. El servidor me envía la configuración. Yo le digo que soy un cliente de aula. ¿De acuerdo? Le cuesta aquí, que ya tengo tres máquinas en marcha, más la mía particular. Va pesadito, pero ahora veréis lo que le cuesta realmente. Le cuesta bien poco. Vamos a ver. Esto en hardware real sería... Segundos, ¿de acuerdo? Mucho menos que arrancar el Windows de verdad de su máquina de verdad. Pues vamos, mi punto de comparación. Bien. Puf, ya tengo Jurex. En el portátil del alumno o del profesor. No he instalado nada. Pero ya lo estoy utilizando con el usuario del colegio y la contraseña del colegio. Y puede hacer los trabajos que tenga que hacer sin ningún problema. ¿Correcto? Vale. Aquí voy a entrar como ALU05. Mal nombre. Y ALU05. Y ha iniciado sesión con los usuarios que tenía dados de alta. ¿Correcto? Muy bien. Me vengo aquí. Y esto es el otro ordenador, el que tengo ya en el aula, con su disco duro, su ordenador de verdad. ¿De acuerdo? Este es el cliente de toda la vida. Un PC más o menos bastante bueno que tengo allí, que tiene su disco duro y tengo Jurex instalado allí. Y entro ALU08. ALU08. Muy bien. Ya está. Ya tengo el servidor y los dos clientes. Si yo me voy aquí, que veis que pone Jurex server, me aparecerán los dos equipos que me ha detectado. El cliente y uno que pone un nombre muy raro, que pone LTSP238. ¿De acuerdo? Ese nombre siempre es el mismo. Creo recordar. ¿Vale? Va por IP. Vale, pues la IP de la máquina. Yo pensaba que siempre era el mismo, porque siempre lo ejecuto sobre la máquina virtual y pensaba que era el mismo. Pero aquí está el que sabe de verdad. Aquí está el que sabe de verdad y ha hecho el apunte que tocaba hacer. Muy bien. Vamos a ver. Pues perfecto. Ya tengo los dos clientes. Claro, pero estos clientes, en clientes detectados, cuando yo apague las máquinas, desaparecerán. Porque, claro, no estarán detectados. Y cuando las vuelva a encender, me volverán a aparecer. ¿Es la manera lógica de trabajar siempre trabajando con esta de clientes detectados? Pues tú dices sí, porque cuando lo arranquen me aparecerán y cuando no lo arranquen no me aparecerán. Vale, de acuerdo. Pero es mucho más cómodo crear, digamos, una plantilla del aula y eso nos va a permitir una funcionalidad adicional. ¿Correcto? ¿Vale? Como podéis ver, nos muestra los clientes conectados y aquí vemos la pequeñita demostración. Voy a hacer el zoom un poquito más pequeño. Voy a quitarle... ¿Qué? Vale. Lleven las miniaturas y ahí si no, volvemos un poquete millón. Vale. Perfecto. Para organizar, digamos, el escritorio del Epopters, digamos, esta pantallita, ¿qué podemos hacer? Lo mejor es trabajar con grupos. Vamos a ver cómo se crean los grupos. Vamos a trabajar, digamos, al añadir un cliente a ese grupo para decir, bueno, pues esta es el aula 1, ¿vale? Y son estos los clientes que pertenecen al aula 1. ¿De acuerdo? Voy a crear un alias para que estos nombres, que me aparece el nombre LTSP y el octeto final de la IP, me ponga un nombre que yo pueda decir, bueno, pues es el PC01 o es el PCF1C1, de columna 1, fila 1. Lo que nos dé la gana, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando apagamos los equipos. ¿Correcto? Muy bien. Si cogemos, nos pasamos aquí al servidor, hemos dicho, ¿podemos crear un grupo para organizarnos mejor nuestro trabajo? Sí. Nos vamos aquí a la plantillita y le decimos crear un grupo nuevo. Aula 1. Y le doy a iniciar. Perfecto. Digo, hombre, ahora que estoy en el aula 1 me han desaparecido todos. Pues claro, porque no sabe realmente cuál es la configuración del aula 1. Nos vamos a clientes detectados, selecciono un cliente y lo arrastro. A ver si lo pilla. Ahí. Vale. Y lo pongo en el aula 1. Y selecciono el otro y lo pongo en el aula 1. Me voy aquí. Y ya veis que tiene los dos. Sin ningún problema. ¿Correcto? Si los quisiera quitar, pues se quitan y punto. Ya está. Si quisiera borrar el grupo, pues cojo, borro el grupo y ya está. Pero bueno, es funcionamiento trivial. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos que me aparece el nombre de la máquina. ¿Vale? Si yo por alguna de ellas he clonado los equipos, me van a aparecer todos con el mismo nombre. ¿Correcto? Lo único que voy a ver es que me aparece el nombre del usuario que está conectado iniciada a la sesión entre paréntesis. Pero yo lo que quiero es, digamos, darle la estructura lógica que tengo yo en el aula. ¿Correcto? Vale. Pues yo cojo, me pongo aquí, botón de la derecha y me voy a información. Si me voy a información y subo un poquito para arriba para que se vea, le digo alias del ordinador. Cambiar el alias. No tenía otra manera que cada una me marea un poco. Pero bueno, pues le voy a decir PC, pues fila 1, columna 1 o 1, 1. ¿Vale? PC 1, 1, 11. De acuerdo. ¿Vale? Y aquí le doy a tancar. Por cierto, me dice la información básica de este cliente que es, básicamente. ¿Vale? Voy a cerrar. Y veis, ya me aparece PC 11. Me vengo aquí. Aunque sea un cliente ligero, que no puedo guardar nada en su disco duro de esta manera, pero yo me voy a información, selecciono aquí, me dice que es de tipo thin, de tipo ligero. Y le pongo PC, pues por ejemplo que este es de la fila 2, el PC 1. Le doy a de acuerdo. Cierro y ya tengo más o menos, digamos, un poco de cómo tengo que montar el aula. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿A partir de ahora qué puedo hacer? Bueno, a partir de ahora puedo hacer todas las funciones. Vamos, funcionamiento de este programita. Hay veces que dices, ostras, ¿qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? Voy a hacer una prueba. Mirad. Yo cojo, me voy a fichero y le doy a salir, me salgo, ¿vale? Y ahora por alguna de aquellas digo, bueno, pues voy a coger, voy a entrar otra vez. Imaginad que no recuerdo, no soy capaz de mirarlo bajo a la derecha que he entrado como profe 10. Y digo, vale, iniciaré pop test y le digo, entro como profe 11, profe 11. Vale, le doy a de acuerdo y me aparece la configuración. Perfecto. Me lo ha mantenido porque hay mucha gente que dice, es que no me mantiene la configuración. Yo me creo los grupos y los pierdo. Los pierdo, bueno, los pierdo, pues depende. Depende. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa para que esto sea así? Vamos a hacer una pruebecita. Ahora, yo me voy aquí, salgo de la sesión, ¿vale? Y entro como profe 11, ¿de acuerdo? Que sí que tenía los datos. Profe 11 y le doy a intro, ¿vale? Entro en la sesión, aplicaciones, administración de Jurex y me voy a hipopters. Y pruebo, profe 11. Profe 11. Le doy a de acuerdo y a funcionar. O sea, algo tecleo mal. 11, profe 11. Vale. ¿Notáis algo raro? Ya no está al aula. Si he entrado con el mismo profe 11 que tenía antes y sí que tenía el grupo, la configuración se guarda por el usuario logado, ¿correcto? No se guarda por el usuario que ha iniciado la sesión. Entonces, sí que hay veces que la gente ha entrado con un Jurex y otra vez ha entrado con su profe, con su usuario normal y dice, ¿y por qué a veces me mantiene y a veces que no me mantiene? Porque no es lo que loga en la aplicación, es lo que loga en el sistema. ¿Correcto? Vale. Ya está. Vale. Pues vamos a hacer la prueba. Antes teníamos que era profe 10. Salimos. Salimos de la sesión. Y profe 10. Profe... 10. Vale. Muy bien. Pues entramos aquí. Aplicaciones, administración, epoptes, G10, 10. Oye, los machos comestibles. Entro, inicio y como podéis ver la configuración sí que la he mantenido. Aunque hubiera entrado como profe 20, porque depende del login, no depende del usuario que inicia la sesión. ¿Correcto? Muy bien. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Vale. Muy bien. Aquí, como muy fashion, sigue el progreso de tus alumnos en tiempo real y a zoom y toma el control de la pantalla en remoto. Sí, queda muy americano. Pero vamos a ver qué es esto realmente. Vale. Nosotros lo que tenemos aquí, básicamente, es, digamos, los usuarios qué es lo que están haciendo. Si yo cojo y entro en cualquiera de las otras máquinas, por ejemplo, en esta, me voy aquí, cojo aplicaciones, entro en internet y le arranco el Google Chrome, ¿de acuerdo? Me voy al servidor y me imagino que en algún momento, Dios mediante, veréis que aparece ahí una especie de ventanita, parece que está apareciendo no sé qué demonios hace. Vale, establecer Google Chrome como navegador predeterminado, ¿vale? Correcto, me ha dicho eso. Vale, estupendo. Voy a probar en el cliente normal, porque le he dicho a todo el mundo, le he dicho a todo el mundo que lo haga, ¿no? Que entre en un navegador, ¿vale? Y me arranca aquí el cliente, el Firefox, ¿de acuerdo? Y veis que está ya la ventanita del Firefox, aquí en pequeñito, pero está, o sea, tú estás viendo lo que hacen. Pero te llama el alumno 21 y te dice, oye, que a mí me sale una cosa rara. Y dices, es que cuando te he dicho navegador era el Firefox, no era el Chrome. Ah, vale, ¿y qué tengo que hacer? No, espera un momentín y ahora lo ves. Coges botón de la derecha, te vas aquí a difusión y le dices, controlar el alumno. ¿De acuerdo? Ya estás con el alumno trabajando, con su pantalla. La pantalla de l'alumne. El alumno que t'ha dit, es que a mí me eixa algo raro. Aleshores, tú, pam, piques allí y le dices, vale, no cal que tal, si te embates allí y veges qué le pasa, tal, mientras tanto, los alumnos hacen el bestia. Vale, y entonces agarres, te embates allí y dius, mira, eso es tal cosa, lo ves que es tal cosa. Si vos paso una otra vez, es, los navegadores ofrecen esta opción, tal y cual, vale, le doy a que no voleu hacer nada y le doy a aceptar. Y arrencará el Chrome. Pero yo no te había dicho que arrencares el Chrome, lo voy a decir mal. Teníeu que arrencar el Firefox, correcto? Vale, sí, sí, d'acord, d'acord, pam, pam, pues haz lo que tengas que hacer y ya está. Continuemos. Pero a bingo. Vale. Habeu vist, havent visualitzat els alumnes, havent pres el control, vale, i es més, fins i tot, si l'alumne per alguna d'aquelles está fent algo mal o bé, ell està teclejant ahí el que tenga que teclejar, realment, ell és el seu usuari. Vosotros ho esteu vesquent i podeu dir als temes, vesqueu, això és el que li ha passat. Ho ha fet superbé perquè s'ha votat aquest pas, perquè ha fet el cos, el dibuix està superbonic, no sé com ha fet aquest dibuix tan perfecte, això és meravellós, i ara ho hem imprimit perquè és el que més mola de tots. O sigui, que esteu fent que l'alumne sigui a partícipe i tots vulguin millorar en la seva tasca, correcte? És molt filat, però al final és superútil. I els de més han vist com funciona. Quan tu acabes, agarres i pots agarrar i dius, vull acabar de fer el que és la presa de control, d'acord? Doncs vesqueu que vos apareix ahí lo de l'UNC, pots agarrar directament, em pareix que és tancar-la i saps les pasques. Ni més ni menys. Correcte? Estupendíssim. Molt bé. O sigui, què és el que ens faltaria? Anem a veure. Hi ha profes que a la curta i a la vista l'anem perdent un poc, d'acord? I dius, bé, és que aquesta pantalleta és supermenuda, m'interessaria més? Doncs agafa la maximícia. Si jo no vaig estar res explicant, vaig estar un poc pendent del que fan, agarro-me'n, vinc així, i li puc dir així, que facen un poc de zoom, perquè resulta que jo no ho estic acabant de veure molt bé que estan fent. I ahir ja sí que veig millor si han entrat en juegos flash o han entrat on no tenen que entrar. D'acord? Molt bé. Continuem per a vingar. És una ferramenta molt senzilleta, però vull dir, al final li traus suc, eh? Li traus prou de suc. Molt bé. Hi ha un moment de les explicacions que se desbarata tot. O sigui, que se desbarata tot en el sentit que cadascú ja fa un poc el que li dóna la gana, o simplement vols dir-hi, eh, pies quietos, vaig explicar una cosa nova, feu-me casa, tengau, tal i qual, però què és el que passa? Mentre estén enteclat, tenen ratolí i tenen internet, no n'hi ha deu que es quede aquest, no? Aleshores, tu dius, eh, anem a parar tot el que estem fent i fem un poc de cas. Ningú, ningú. Com es pot fer això? Bé, mantén, en plan superguai, mantén el ritme de la classe i evita distraccions, eh, en plan així, un poquet americà. De què es tracta? Que paren, que paren, que no tecletxen res. D'acord? Molt bé. Si n'anem així, d'acord? Seleccionem els equips i a això pareix que siga un poc evitar alguna cosa. Restriccions, 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 ja en tenim prou. Restriccions, li diguem, bloca la pantalla. Vesqueu el que els ha passat? No poden tecletxar i no poden menetxar el ratolí. Correcte? Val? Per tant, estan pendents del que tu facis, escrius en la pissarra, fas lo que tengues que fer. Ho aveu entès tots? Sí, sí, mestre, sí. Vale, va, 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 solta ja això. Vale, ja mos deixe el teclat i el ratolí, ho aveu entès? Sí, sí, sí. Ningú, vamos, pero vamos, que se li va a fer? Això no ho podem evitar, val? Desbloquejar la pantalla, plaz, desbloquegem. Bé, ahí hi ha més coses que sí que no havia fet, però com ja ho havent vist, doncs se podeu fer una idea. Hi ha voltes que tenim que els monitors, diguem, duen connectat ja el cable dels altaveus, perquè hi ha monitors que duen altaveu, no? I hi ha voltes que dius, ostres, quin guirigai, perquè estan entrant en alguna aplicació de xocs i tal, que no és necessari que ells sentin, diguem, realment el que està fet el xoc, saps? Perquè vull dir, sí que hi ha alguns que te donen indicacions sonores i tal, però hi ha uns altres que no, i és un guirigai que pa què? Doncs ahir ja veu vist que seleccioneu el que siga, i seran noves restriccions, li dic que us silenci al so i no se sent ningú. Tots treballant i fem el que hem de fer i ja està. És un altre tipus de restricció que tenim. Les bàsiques, bloca la pantalla i silenci el so i no tenim res més. Així com a restriccions, de moment, el professor que vulgui restringir molt, que passeja i que arregla canya. I ja està. No hi ha més història. Molt bé. Bé, quan parlo de mantenir el ritme de la classe, hi ha coses que també ens fan mantenir el ritme, perquè hi ha, sobretot, en xavalets menudets, imagineu que han agarrat, han iniciat les sessions, i tu dius, bueno, doncs anem a veure, no sé si m'ho correix qualsevol cosa, però anem a veure el cuc de seda, que hi ha un article en la Wikipedia que està superxulo, anem a veure si el llegim, després farem unes preguntetes i el proper dia intentarem fer un xicotet resum i fer un document que parli de so. Per dir alguna cosa. Bé, normalment en els xavals, clar, tu li dius, tecleixa la URL, ara l'escriure així en l'ordinador. Muy tedasco. O sigui, hasta que acaben de tecleixar la URL, que tu lo que no vols és que deprenguin a tecleixar la URL, lo que vols és que facin lo del cuc, ni més ni menos. I el que fas és agarres i dius, bueno, què és el que puc fer? Hi ha una opció molt interessant així, que és tu agarres, selecciones, d'acord, te'n vas així a executar, i en executar li dius, i així tecleixes la URL que tu vols directament. Bé, imagineu que jo agarrat i estic així i me n'han anat a aplicacions, estic en internet, en Google Chrome, d'or igual, del que siga. Mestre, com era? No vull que establir el Chrome. D'acord. La veritat és que com tenia així una configuració un poquet rara, no sé si m'anirà a internet perquè... A veure... Possiblement no vaig a internet, ja. Però no va a internet perquè... Ah, pues mira... No sé, no sé... Si se m'ha perdut el ratolí. Ah, pues sí. No, no sé això. A veure, provem. Asequies... No, jo crec que no va. Sí? Ah, estupendo. Pues vos referents, per exemple. El típic, no? De traducció de documents, de motx. Agarres, selecciones directament, copies la URL, te envasas... Te envasas así y tecletche... Tiene batería? Es que... Ah, sí, sí, sí. Perdón, se m'ha colat una coseta. Bueno, com podeu observar, ja en els navegadors apareix una... Diguem, com que estan fent una altra cosa. D'acord? Vaig a veure què és el que ha passat. No m'importa nada. Següent. D'acord? Volem a veure. Ves que ho... Ja ha agarrat i ja m'ha enviat... El word reference, me l'ha enviat ja directament al client. Correcte? Eh? O sigui, m'ha obri la URL directament. Això, la veritat, és que és un avanç molt gran, sobretot en xavals penuts. O en URLs complicades, perquè no has d'estar ahí, o no has de crear un document on tens totes les URLs i les vas. Directament tu les pots anar llançant i ja està. Però no només això, realment això d'executar, et permet executar, per exemple, les aplicacions, una calculadora, la que mos dóna la gana. Anem a provar-ho. No, no, se abre automàticament. Sí, sí, pero al final se abren y se abren con todas las... Y la verdad que es un avance, sobretot con pequeños, porque tú inicias y pim, pam, pim, pam, pim, pam y en un momento lo tienes. ¿Vale? Y así pots executar y se tenía que fijar el USR-20 o arrastraves el... No, eso lo escriben. ¿Vale? Le donen calc. Vale. No, el de la calculadora, es que no me acuerdo cuál es el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué calc? ¿Tool? ¿Y un tool? No. No, si no ho pesquem, perquè és que no me'n recordo. ¿Creo que es esto? Efectivament. Habeu vist, sobre el que tinc seleccionat, com podeu veure, se guarda ahí a l'esquerra, se guarda a calcolaora. En vinc así y se guarda a calcolaora allá. Hombre, pues es un avantatge. Yo agarro, lo ejecuto y punto. Ni más ni menos. Si arrastra la icona... De tecos. De tecos, ¿y esta no funcionaba así? Pensaba que sí. Hombre, a ver, funcionará si lo deien instalado. Porque creo que aquí intentará abrir el... Hombre, lo que no voy a hacer es, si yo arrastro una aplicación del servidor y yo estoy trabajando sobre clientes que no son el servidor, la aplicación también tiene que estar instalada. Si yo en el servidor tengo el Chrome y en los clientes no tengo el Chrome, un cliente... Vamos, ya puedo arrastrar el Chrome que allí me dirá, vale, arráncalo tú. Trata de arrancarlo con un día que hay. Básicamente, ¿no? Que pierdo el mundial. Pues la has perdut. Porque no se va a ficar en marcha. ¿Correcto? O sea, que la veridad sinceramente es prou cómodo. Bien. Muy bien. Epoctes facilitándote la vida. Gestiona el aula sin moverte del asiento. Enciende, resetea, apaga los equipos de los alumnos de forma simultánea, cierra el asiento de los alumnos. Gestiona el aula sin moverte del asiento. Oye, mola, mola, porque eso ha de pasar. Porque cuando están en útira, ¿qué te va? Pero si están en files y en files los ordenadores y tienes que hacer cada vega entrar y ir y te mors. Te mors. Es que te mors. Bé, eso que me permite apagar las máquinas, sobretot apagar las máquinas. De momento, así voy a poder hacer esto. En una aula, ¿qué puedo hacer? Encendre las también. Arriba yo a la clase, no toqueu nada. Y yo fico las máquinas en marcha. Sense botones. ¿Vale? Correcte. ¿Cómo? Sí, pero generalmente las nuestras máquinas están todas. El Wacom LAN. Sí que es de ver que hay algunas máquinas. Vamos a ver. El Wacom LAN es un estándar. El Wacom LAN es, digamos, que cuando el servidor o el ordinador que nosotros diguem envia, li diguem que envia un paquet especial, diguem, els ordinadors encara que estiguen apagats, realment estan com les teles en stand-by. Entonces, a pesar de tot, la tarjeta de xarxa llig, el que tú estás enviando per la xarxa. De fet, vosotros, encara que tengáis les máquinas apagadas, si aneu perraire de les máquinas, ves que hi ha una llum encesa. O sea, que els ordinadors encara estan llegint. Pero si tú envies levántate y anda, li envies això als ordinadors, els ordinadors de repente i hi ha algo que no se ho creu, perquè és d'una altra índole, no se ho creu i no s'alça. Per què? Doncs perquè és un estàndard que no tot el món ha seguit. I la formació d'aquesta frase, d'alguna manera uns ho entenen a la primera i uns altres ho has d'explicar. Ni més ni menys. Però realment les màquines sí que solen arrancar i no sol haver ningun problema. Seria qüestió de veure-ho i si hi ha alguna opció o si ho ves que hi ha alguna que no funciona però generalment va prou bé. Bé, què és el que anem a fer així? Així no tenim màquines reals, o sigui, diguem, això és per a màquines reals, jo tinc màquines virtuals, llavors jo posar-les en marxa no les vaig a poder posar en marxa, no els vaig a poder fer la demo. Tu agarres i s'acaba la classe. S'acaba la classe però saps que ve algú darrere. Correcte? Els xavals, fuga. Allí s'ho deixen tot. Vamos. La sessió iniciada, el seu usuari i la seva contrassenya, si ve algun bandar darrere li canvia la contrassenya, li borra el document que estava fent, un rotllo. Un rotllo. I no fan cas, no fan cas en la vida. Ja pots fer el que vulguis que no te van a fer cas. Aleshores, se n'aneu així, seleccioneu les màquines i se n'aneu a sessió i li digueu tancar la sessió. Voilà. Ves que heu? M'ha desaparegut l'usuari i la contrassenya i com no tinc sessió iniciada m'he dit bueno, així tens un PC i així no tens un altre. Un és un client normal i corrent i l'altre és un cine i de pas m'ho avisa. Correcte? D'acord? Molt bé. Venen uns altres alumnes, inixen sessió i continua l'aula de categoria. Arriba al final del dia. Apagueu els equipos. Pum! Ja tenen el berenar en la boca. Vale? O sigui, directe. Bueno, pues, aneu vosotros, se n'aneu a ir, sessió i li digueu apaga, muchacho, i vamonos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam i apagado. Vale? Este, perquè és una màquina un poquet... Vale? Però heu vist que el client ja uxer com automàticament me l'ha apagat i ja està. Vale? I és bo, màquines virtuals. Dime, dime. I com se sentria? I si se poden encendre alguns o se senten tot agafes? Sí, tu pots agarrar, seleccions un, botó de la dreta, en... perdona, en sessió, i li dius arrencada i ja està. Què? No, sí que t'aixen, perquè ara justament enganx... No, atengau, atengau. Un moment. No puc ficar el bloqueig del teclat, a veure si puc ficar el bloqueig. Què és el que passa? Besqueu que assistem treballant en aula. Si jo me'n vinc ací, evidentment, me'n heix guït. Per això ha fet jo la configuració. Al crear el grup, quan jo ja els tinc, que m'han arrencat tots i ja els tinc allí tots disponibles, se'ls arrastra. Ja me'n crea l'aula i me l'organitza. I una vegada ja ho tinc d'aquesta manera, ja me'n valpar sempre. Correcte? Efectivament. Ahí està. Ahí sí que se posi i ho poso. Sí, sí, a mi no m'apareixen. Clar. Per què n'hi ha grups que no... No sé quant en quant es despenja, com si digui de moció. No el ve de... Sí, potser perquè és... A mi... Ara no em passa, però vaig a donar una sessió de mestre a casa o no sé què, a un altre centre i jo sé també quant estàs dintre. No? Ara moriu també el rupte de poc, que detectava l'altre dia què? A mi m'ha passat que si l'aviós estava canviada la data i l'hora en l'epoca no detectava s'estigui. Suposadament, diguem, el tema de la data i l'hora abans sí que era molt sensible. De fet, vam decidir no utilitzar un protocol que teníem pel tema que seria Kerberos precisament per l'hora. Jo és que no sabia que gastava ssl. Para que ningú veja què està passant. De todas maneras, si te falla, cierra l'epoca. Cierra l'epoca. Si te passa, l'epoca és tot per l'avançat. És molt bonic. Dar-li aplicacions a algun terminal i fira l'epoca. Sí, lo que val la pena és fer això. Quan tens alguna errada en general en els programes, fes l'epoca. Això, a això habla molt. Vale? Tu agarres Profedeu i Profedeu. Vale? I li donem a la corta. Aquí, si ara no ves, a mi le cas arrancant quan els clientes van saliendo ahí. Dicen, no hi ha ningún cliente ni vista. Vale. Si ara vas arrancant la màquina van diciendo, soy un cliente desde esta IP con esta màquina i se van viendo. A la hora, i va a ser una finca. Sí, 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 sí. Alguna pista ahí. Anem a veure què passa. Val? Mira cosa la màquina i cal l'ordinador que a mi té una hora. El que hauríem de revisar és el protocol i el servei i el servei d'NTP que pa d'al costat. No, però és que d'igual, si ha arrancado i l'hora està mal, és un client de inferno i el client de NTP que... Hombre, però si tot el que haig de vigilar és la pila. La pila de l'avió estarà mal. La pila. Mireu, a veure, un moment, mireu, això és fonamental. Per exemple, jo en el col·legi de la meva filla, en el col·legi de la meva filla, agarra i en els APDs estos de l'any 2004 o 2005 que tenen ja una certa edat, no és que sigui molt, però 10 anys ja va... M'equirda el coordinador me diu, escolta, mira, que això, diu, cada dia m'està caigant un equip diferent i ja no puc arrencar-ne cap. Però què me dius? Diu, sí, en dos, tres dies se me n'anen a tots. No m'ho puc creure. Total, que puja i veig què passava. Agarrava així a la pantalla de lliurex en el kit te necesito, ahí dale que te pego i total, que agarra, mira a veure què passava i què passava. Que estava, diguem, l'oro, diguem, del sistema com s'havia borrat per la... Estaven en l'any 80 o 81, no me'n recordo. Què és el que passa? Quan t'intentava arrencar, diia, anem a veure, estem en l'any 80 i tu els arxius són de l'any 2014. Diu, eh, estoy en el futuro. Diu, que això, això és com la pel·lícula. No? I diu, apreta F i vota't lo que siga i tal i qual, però t'estava apretant una tecla. Però, clar, ells no ho sabíem. Aleshores, n'hi ha voltes que passa això. Si per alguna d'aquelles la bateria està mal del sistema, al final és un fer i val la pena agarrar, anar al Mercadona, comprar 7 o 8 piles i les tens allí i canviar-les, ja ho. Però, canviar la pila i t'ha de fer alguna cosa més? No. La segona vegada, posar la data... Ficar la data i ja està. Ja que s'ha acabat la pila, té una vida útil com es de jo que sé. I ja està allí. La segona vegada dirà, no tinc ni idea de quina hora és, però em pots dir, és a 8, 8 de setembre. Però, ara que la fiques mal, quan l'arrenques i es pren d'internet, ja te dirà, són les 4 de la vesprà del 16 de febrer. Exactament. Però una vegada se vol entrar a internet, actualitza ja la data de la vida i quan ja tens la pila, ja la pots guardar. El problema és que quan cabe a que la pagues ell torna a arrancar l'any 1 de gener del 75. I ara mira, no ho ha de client. Espera. Un segon. I ara, l'obre. l'obre. Alu, 07. Espera un moment. I ara sí. Jo serí un usuario i adoraré el 07 a la lista. ¿Correcte? Entre así. Bueno, ara quan t'arrenque ja està, ja ha funcionat. Conforme, o sigui, el tema de les piles és superimportant perquè fins i tot per una triste pila pot ser que el sistema no t'arrenque i digui, s'ha fotut el distors, no sé què passa, se penja la màquina i tal. D'acord? Molt bé. Més coses. Molta anglosaxó. Comunícate de forma efectiva. què s'ha? Un segundo. La pila, vamos a ver. Si la pila se acaba, el sistema no arranca. Si tú cambies la pila, el sistema arranca automáticamente y voy a poner la fecha. El que sí hay que poner la fecha... Habrá que poner la fecha. La primera vez. Si la pila no te ha pedido la fecha, tú no puedes acceder a poner la fecha. Si la pila no te pide fecha, no te dice la batería es muy baja o no sé, algo suena. Y si no, en cualquier caso, ya sabéis, porque venís a la formación, ya sabéis lo que pasa. Los otros... Que se fastidien, ¿no? Que no lo saben. No. Ya sabéis lo que pasa. Seu vota y ya está. Pero cuando apareix, si no, apretes F1 y entres en la sesión, fiques la fecha y aún ya está. Nema, veré. Sí, pero suposadamente las vías del colegio las debería de saber el coordinador PIC. Y si se acaba la pila, en general, en general, n'hi ha màquines que no, n'hi ha màquines que no, perquè n'hi ha màquines que ho graven d'una manera un po' diferent, en general, perden la... bé, això de comunicar-te de forma efectiva i anem finiquidant. Bueno, doncs és ni més ni menys que quan tu detectes que algú està fent el bobo, eh, sense molestar a ningú, agarres i selecciones i l'hi envies i li dius i no facis el bobo. Correcte? I, heu vist que li apareix ahí? Eh? I li ha aparegut el mensatge. No has cridat l'atenció, no les dius no sé quantos, no sé menys, ja que t'estic controlant i no facis el sangano, ni més ni menys. Una altra de les coses que passava fins ara és que els alumnes ja havien depès de com desactivar l'epop test. No està encara, crec, o ja està, això, no està encara, però la idea és que ells ja no poguessin desactivar l'epop test. Sí? Això passava abans, en el net opescul també passava. En el net opescul tu el tenies en marxa, arrencaves, els xavals ho sabien i la pagaven i ja està. Però, jo sincerament, això és una programació que se va fer exclusiva, però jo, el primer que vaig i no el detecti i vaig a la taula i l'ha llevat, el negatiu ja el té. Punto. I estos homens no tenen que programar res. Bàsicament. Jo crec que estaria bé. O sigui que, no, és que mos fa falta perquè hi ha gent que ho diu, és que la paguen. Collons, si la paguen vas i li pegues la bronca, ja està, que no tenim que fer d'ahí que me traga el braç a l'ordenador i la garra i tira llet, tu. Sí, també. Si ho fa en primària, sí. Este és un futur hacker de molt d'estes. Molt. Diguem, així, més o menys estem acabant. Sí que és de veres que hem parlat dels models de centre, el model d'aula, tot el tema de la replicació i tot això. No hem arribat a fer ninguna demo, però jo, per exemple, així entre en l'alu 0-9, alu 0-9, això és un client jautxer, correcte, este no té ni disdús ni té de res, entre, inicia sessió, d'acord, me'n vaig a l'escriptori, per exemple, que és l'habitual, i en l'escriptori el xiquet agarra i crea un document buit que diu no crear així, d'acord? Punt XT. Bàsicament, correcte, agarra el xaval, el crea i, tanca la sessió, no faria falta, realment, perquè ho podria veure d'una altra manera, però el jògic és que el mateix alumne no estigui en 7 o 8 llocs diferents treballant, val? I havíem dit que era l'alu 0-9, així hem entrat, este és un ordinador que té disdur i grava les seues coses en el disdur, correcte? Val? Tanca la sessió, tanquem la sessió, entrem en el alu 0-9, entrem en el alu 0-9, d'acord? I, com podeu veure, no crearà així punt XT, el T. És un ordinador distint i el mateix que tenia en el client ja uxer o en un altre ordinador m'ho ha replicat i m'ho ha copiat. Per tant, anem a veure, el que tinc en l'escriptor i en la carpeta de documents, bàsicament, això m'ho va replicar. N'hi ha més històries per enmig. O sigui, que no hi ha que n'ací documents de 100 megues, pel·lícules, ni per al profe ni per a l'alumne, perquè cada vegada que tanquen i inicien en un altre lloc, això se li va acaxar ahí, bàsicament. Correcte? Si hi haurien una sessió en un client normal i correcte. Correcte? Vesqueu que la replicació dels datos funciona i si estiguera en un altre servidor dins del centre, en un modal de centre, també. Cosa molt interessant perquè els alumnes diguem, vagin on vagin, mantenen la configuració o se piquen en l'ordinador que es posi. Correcte? Si jo agafo i soc profe, perquè així soc un profe pro, profe deu, no ho havia ficat, m'ha molat. I me'n vaig a l'inici, d'acord? Jo tinc així compartir grups, tinc alumne, tot això que és. Si jo entro dins d'alumne, home, doncs tinc així, ostres, tinc les carpetes dels alumnes. Vaig a veure el meu alumne, Vicent, tal, que se diu de tal manera, així vaig a provar en l'Alu 09. Me'n vaig al desktop, ostres, en el desktop este té, no crearà així, a veure què és el que té dins. Vaig a corregir això, per exemple. Vaig a veure si ho va fer bé o no ho va fer bé. Entro dins de documents, vaig a veure què és el que té, vaig a veure si té alguna foto. Xula. Eh? Correcte? O sigui, aquí nosaltres, diguem, dins d'alumne, en l'inici, ja tenim les carpetes dels alumnes, ahí enllaçades, i podem revisar. Prou interessant. Val? Si jo agafo i me'n vaig a compartir de grups, vesqueu que jo tinc així el compartit d'alus i de profes. El profe pot escriure en buida. Padalgo és el profe, és l'amo, no? Si jo gravi ací, eh? Correcte? Puc crear un document nou, un document vuit, per compartir. Compartir. Puntxt. D'acord? Molt bé. Així vesqueu que m'apareixen dos documents que tenen una, diguem, un candaet. Per què? Perquè no els ha creat, jo els ha creat un altre profe. A mi este no m'apareixen un candaet perquè l'ha creat jo. Val? Si l'alumne se'n ve ací, eh? I se'n va a lugares, carpeta personal, vesqueu que té ací compartit de grups, té ací l'alus i té els fitxers per a poder-los llegir. O sigui, que és una bona manera que si jo vull que alguna cosa ho llegisquen ells, ficar-se-ho allí. I així els alumnes ja poden treballar, agarren, obrin el document i ja el guarden en el seu home de la manera que jo els hagi dit. Correcte? Això és molt còmode. Per supòs, la carpeta compartida de profes, només els profes poden entrar. Eh? Si anem així a compartir de grups, entrem en profe, sí, ostres, puc entrar en la de profe? No, no veus res, xato. Eh? Ahir s'ha acabat el sistema. Correcte? Val. Per tant, poden repetir la carpeta? Sí, diguem, els professors tenen dos carpetes, així, bueno, teniu diverses carpetes un poquet especials. Una de esta és la de l'alumne, eh? On estan totes les carpetes dels alumnes, d'acord? On tens enllaçats l'escriptori i la carpeta mis documentos i la compartida de grups. En la compartida de grups tens la carpeta d'alumnes i la carpeta de profes. La carpeta de profes, tu pots gravar coses. Què? Perquè hi ha apareixat tots els alumnes. És de veres. És de veres. Sí, apareixen la carpeta alu perquè jo tinc el grup d'alu i la carpeta de profe perquè tinc la carpeta de profe. i la carpeta És de veres. Tu podràs organitzar-ho d'una millor manera. De veres. No havia caigut en això. Val? On apunta? Eh? Correcte. Què coses més podem fer? Una cosa que és molt útil, els xavals estan treballant en un document que tu els has dit que te han d'entregar a l'acabar la classe i normalment com ho feies? Home, pots agarrar i pots visitar la carpeta de cada uno dels alumnes i anar a veure que entra el document. Però d'una altra manera és utilitzar el recolector de treballs. Correcte? Com funciona el recolector de treballs? Imagineu que vosaltres sou el profe i tenim aquí la contraseña. Puc posar-la o no? Has de posar-la. El que sap és evidentment. Has de posar-la. Introduïu la vostra contraseña i polseu aplica. Però podria ser guida. Anem a veure. Vaig a treure queixa un-una. Aplica i fa falta la contraseña és tu contraseña. Profe 10. Com podeu veure hi ha profes que són més llistos que uns altres. Jo del 10 ja m'ha baixat el 9. Com continueu de ensina que acaba suspent però fijo fijo. I este estàvem en Profe 10. Molt bé. I on aplica? I se queda en marxa. I se queda ahí en marxa. Correcte? Molt bé. Se n'anem així. Bueno, així no, perquè ja no la tenim a guarda. I se n'anem a la carpeta personal. Així el xavalet l'escriptor agarra i diu i este és el que m'havia dit el treball que tenia que haver fet l'impres, el calc, el que ha de fer i l'ha d'adviar. Botó de la dreta i a veure si tinc un poquet d'enviar el fitxero al professor. Li dona enviar el fitxero al professor i diu a on vull canviar-ho? A l'examen del profe 10. L'important que no hi ha aquest espai i el nom de l'arxip. Val? Sí, molt important. Sí. Correcte. Li dona a executar i diu els fitxeros han sido enviats al profe 10. Jo me'n vinc al profe 10, ja puc ixir, me'n vinc a l'examen i me diu de l'alumne de l'alumne tal guió baix i el nom del fitxer. Important no posar espais perquè se ratlla un poquet. Ja ho solventarem en algun moment. és una bona pràctica no picar espais en el fitxer mai ni en Windows ni en cap puesto. i això és per sempre i no picar accent també. I la sete en cada està borderline. No me la lleveu, no me la lleveu, no me la lleveu. Correcte. És que està pensat per d'això. És quasi pels exàmens. És que tu agafes teu ambient ahí i te ho endús a casa i ja ho revises en casa. Perquè lo normal és que tu corregis que és en casa. És que no sempre demanem perquè no se pot saber on està, si la carpeta està fique, però el fons que va a mediu ara no va, ara no va, ara no va. Vamos a probar la xónica de la fica la contraseña d'això aquí i el fons de manera és el voto de compartir la carpeta. És que tampoc és que... No, pero hay que compartirla. Es de forma explícita. Sí, 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 el alumno lo que hace básicamente es cuando vuelve a entrar si tú no has compartido nada aparece la... ¿Dónde quieres enviarlo? Y no aparece nada. Es que la carpeta se le queda la flecheta de compartir. Eso te pensas tú que continúas... Sí, pero no es verdad. Se pone la flecha y ya está. Vale. Correcte. Bé. Més cosas. Una facilidad y una facilidad y una facilidad y una continuidad y una continuidad al trabajo habitual es suficiente. Hay una cosa que yo te encuentro a faltar que es que es el hecho de... Por ejemplo, yo estoy explicando algo, estás viendo un video, pares el video y haces una pregunta y entonces dius ¿y cómo te contestan los alumnos? O sea, ¿cómo te contestan un... Tens el feedback? No, home, puedes decir alza la mano. D'acorda. Feu tal cosa, pero hay respostas que es más que alzar la mano. Simplemente me veo antes y digo sí, sí. Fes una pregunta y que te la contestan. Hay herramientas que hacen eso. Yo había visto una que se dice socrativa. No sé si la heu gastat alguna vez. Esta ferramenta te permite, digamos, es una ferramenta web 2.0 que te tienes que crear y lo que te hace básicamente es crear una sala donde puedes hacer consultas. Ves que tengas guardadas de muy sencillas, preguntas de sí o no, preguntas de contestación de texto, tres o cuatro tipos de preguntas y te permite hacer, digamos, un cuestionario o te permite hacer una otra cosa. Agarres y dius pregunta rápida. Los alumnos cuando entran en clase se conectan a la URL que tú les has enviado en el e-pop test y ni sensación el seu usuario ni en la contraseña como alumnos. Lo pueden hacer incluso en el móvil si son más majors. Ellos agarren, se conectan, en el móvil, si tienen datos porque eso no consume nada y básicamente tú agarres y dius tal cosa y tenemos estas opciones. La opción A, la opción B o la opción C. Vosotros pulseu la que cregáis y agarren pulsando A, pulsando B, pulsando C y tú automáticamente te dejas el feedback y controles si van antes o no van antes. Digamos, básicamente, creo que lo último que falta es una manera fácil de hacer una enquesta y de ver por dónde va el tema. Y es muy sencillo de gastar y es trivial. Y con esto y un bizcocho espero que no estén a las 8. Correcto. Muchas gracias por la asistencia. Gracias.